Marco demanda a su ex pareja Diana y exige la custodia del hijo que lleva a ella en su vientre. Tiene seis meses de embarazo en cuanto nazca esta criatura. Me estabas explicando, eras una chica de una familia católica, crecimiento normal. Algo que creo es importante decirle, doctora, es que yo creo en Dios. Yo no tomo mi imagen de vampiro por ser satánica o hacerle daño a la gente. Yo no le hago daño a la gente, no soy agresiva. No, pero a ver si le va a afectar a mí. Bueno, Diana, a ver, Diana, a ver. Producción ha traído a una persona que dice ser un experto en esta materia. Yo necesito ayuda porque yo de esto sé muy poco. Vamos a invitar a que pase a la sala directamente desde Guadalajara, México, María José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, párate allí, por favor. Ok. María José. María José. Es tu nombre. Sí. Háblame un poco de ti. Bueno, soy modificadora. Me encanta el body art. Como verás. Como veo. Sí. ¿Te puedo tocar? Sí. Tu nombre es María José. María José. Cristerna. Cristerna. Sí. ¿Y no te duele? No, para nada. ¿Esto no te duele? Claro que no. ¿Y las orejas también? ¿Cuándo te hiciste? ¿Cómo empezaste a hacer? Esta modificación tiene desde hace 22 años para acá. ¿22 años? Ha sido paulatinamente. ¿Y por qué? ¿El por qué? Bueno, obviamente me dedico, como te dije, a la modificación. Esto te va llevando poco a poco a querer un poco más. Porque perteneces a una cultura de gente que se hace cosas diferentes. Perforaciones, piercing, tatuajes. Esto te va llevando. Aparte, soy pintora. Mi arte va más allá. Yo soy el lienzo. Tú eres el lienzo. Y tú has diseñado todos los tatuajes que tienes. ¿Estás tatuada completa? Sí. ¿Completa, no? Sí. ¿Cada parte de tu cuerpo está tatuado? Sí, y todo es diseño mío. ¿Y todo ha sido tu diseño? Sí. Ok. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay algún favorito? Ahora sí. Antes creo que no. Mira, esto representa a mis cuatro hijos. Y esto... Despacito, despacito. Sí, estos. ¿Qué son? Son unos ojitos. Son unos ojitos. ¿Y representan a tus cuatro hijos? Sí, mis cuatro hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? 13 años, 10, 9 y 8. ¿Y qué piensan tus hijos cuando te ven? Pues no tienen que pensar nada, puesto que se han desenvuelto toda la vida en esto y me han visto siempre así. Y ha sido paulatino. Conviven con gente que es exactamente como yo. Entonces no hay ningún problema. O sea, el padre de tus hijos también comparte... Es modificador también. Es modificador. Y también está modificado. No tanto como yo, pero de alguna manera sí. ¿Te ha tocado ir a la escuela con los chicos? Claro. Claro. Cuéntame un poco esa experiencia. Pues ya tienen mucho de conocerme, ya nos sorprenden. Pero de repente, pues sí, así como de ¡guau! ¿Qué es eso? Es un implante. Es esto. Ellos les explican. Los maestros mucho respeto y eso me encanta. Los maestros han sido muy respetuosos. Muy respetuosos. Yo jamás tengo alguna queja. Creo que yo también trato de ser muy correcta y respetuosa con ellos y espero lo mismo. Y esperan lo mismo. Claro. Los dientes también son modificaciones, pero están permanentemente puestos. Sí, también. O sea, que hay algo de vampirismo también en tus modificaciones. Pues de alguna manera sí. O sea, es como una forma de hacer realidad un sueño. A mí me encantan, los admiro desde que era una niña. Meramente lo veo como fantasía, no como otra cosa, pero me gusta. Pero es una fantasía muy real. O sea, no hay nada de fantasía en ti. Tú realmente tienes esos cuernos, estás pierce, tienes colmillos, las orejas están deformadas, modificadas. Sí. Soy abogado también. No. Sí. No. Eres abogado. Sí. Y has practicado derecho. Eso es un poco, un poco, pero no me dediqué al 100 porque no creo realmente en la justicia hoy en día. Claro. Y me apasiona más el arte. ¿Sabes? Aunque a nosotros los abogados nos conviene creer un poco en la justicia. Pues es que no hay de otro, de ahí vivimos. ¿Y esto se hace sin anestesia o un poco de anestesia? Sí se maneja las anestesias, dependiendo el cliente, lo que quiera. Claro. Sí. Bueno, ven, siéntate conmigo aquí a mi lado. Ok, gracias. Siéntate aquí. Diana, te pregunto. ¿Así te ves en el futuro? Por supuesto, doctora. ¿Te ves? Sí, es lo que quiero y entiendo que la gente hoy en día no tiene la capacidad de respetar las decisiones individuales. Pero ese es su problema. Yo es lo que quiero de mi vida, es lo que quiero hacer y respeto a los demás. Ok. Vamos a ver estas, vamos a ver estas imágenes. ¿Y qué es lo que te gusta dibujar? Ah, cosas de miedo. Y también como lo que pasa, como debatidos, también de eso. Y monstruos, todo eso. Ah, los monstruos, también para los papios más. ¿Pero no te dan miedo? No, no, me dan miedo. Es que mi mamá se me cuida bastantes veces y aparte les deseo que no me pase nada ya en mañana, que no me pase nada de más que se cuide bien. Me gusta como mi mamá que también no me importa la gente que me diga que mi mamá es el diablo, que se ve que la gente diga que vive en la casa del diablo y que usa mal, que vive el exorcista y yo les mando la goma que les digo que no exista ni el exorcista, que es una película. Cuando sea grande, quiero ser doctora para curar a la gente y que no sufra. Y si no puedo ser doctora, voy a ser sepultora. O sea, enterar a los que, bueno, ya no están aquí. Hola, me llamo Silvana. Tengo 12, 13 años, perdón. Lo que más me gusta de mi mamá es cómo es, su trabajo, cómo es ama de casa. Lo que no me gusta de mi mamá es que a veces es regañada. Igual que todas las mamás. Igual. Regresamos después de este corto receso. No se vaya, aquí lo esperamos. Eso es lo que yo no quiero para mis hijos. ¿Por qué? Porque a mí me da asco. Yo tuve otra oportunidad para seguir aquí y no voy a desperdiciar mi vida haciendo lo que los demás quieren. Punto. Realmente te admiro. Te admiro como mujer porque yo sé que lo que tú has hecho es de fuerza. De fuerza y de estar súper convencida con lo que tú quieres en tu vida.